Mujer reptiliana es atrapada en televisión en vivo. Desde hace varios años se han publicado varios videos sobre presentadores o artistas de televisión que salen en cámara mostrando sus ojos reptilianos y siempre han causado mucha especulación al respecto si son reales reptilianos viviendo entre los humanos o no. Ahora un nuevo video captado en la TV en vivo está causando gran debate en las redes sociales. En el video se observa a la presentadora entrevistando a otra mujer que aparentemente según los usuarios tiene ojos de reptil. La gran mayoría de los usuarios sí cree que es un reptiliano. Pero por otro lado, los escépticos dicen que esa mujer tiene el síndrome de ojo de gato o síndrome de Schmidt-Fraakaro que es una rara enfermedad humana que se produce por una anomalía cromosómica. Se cree que alrededor de una de cada 150.000 personas en la población general tiene el síndrome del ojo de gato. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es un reptiliano o es una enfermedad de la mujer? You know, he said he was off at an airport. Check out this jigs eye. During the time this crime happened. Why didn't they believe that the first time around? Well, the first time around in 1957 when Jack along with... Call him speed. High Definition. ...considered suspects, he was cleared. Gracias por ver el video. Compártelo en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias. Gracias.